La oficina del Ombudsman es un espacio confidencial, seguro e independiente donde los empleados de la organización pueden acudir para resolver dudas, retos o conflictos relacionados con el lugar del trabajo. La función del Ombudsman es actuar como mediador, como facilitador neutral, como asesor y también como entrenador de las personas para que así puedan adquirir las capacidades que se necesitan para resolver los conflictos y los problemas en el lugar de trabajo. La oficina aboga por valores institucionales que son muy importantes como por ejemplo el respeto, el civismo y también obviamente por los procesos justos en la institución. Parte de las responsabilidades de un Ombudsman es proveer retroalimentación a la gerencia de la organización y esto lo hace periódicamente y también a través del informe anual que edita todos los años. En este informe anual se generan unas recomendaciones que a menudo tienen un impacto en las políticas y en los reglamentos de la institución. La oficina del Ombudsman bacha su trabajo en cuatro pilares. El primero de estos pilares es la neutralidad. El Ombudsman no toma partes en los conflictos, es decir, por ninguno de los bandos, pero sí aboga por procesos justos en la organización. Es independiente en estructura y apariencia y solo reporta por temas administrativos a la oficina de la directora adjunta. Es informal, opera de ex oficio, o sea, que no crea expedientes ni registros ni tampoco participa en investigaciones formales en la institución. Finalmente, la oficina del Ombudsman es completamente confidencial y nadie tiene derecho a solicitar del Ombudsman que revele quien ha usado los servicios de la oficina. El Ombudsman provee un espacio seguro y neutral donde los empleados pueden compartir sus preocupaciones, escuchar las quejas y las preocupaciones de sus empleados. El Ombudsman presenta opciones y ayuda a analizar las mismas. Ayuda también a los empleados a entender las políticas de los procesos de la organización. Facilita conversaciones y media informalmente conflictos. También refiere a los empleados a otras oficinas cuando esto es necesario. Y finalmente el Ombudsman aboga por los procesos justos e equitativos en la organización. Es importante que no esperemos aquel conflicto o las preocupaciones que tenemos escalen o estallen. Cuanto más pronto se aborden estas, más son las opciones y las probabilidades de que se resuelva. Si usted tiene una preocupación y no sabe dónde acudir, no espere. Contacte a nuestra oficina y allí le orientaremos de los diferentes recursos que la organización ofrece para abordar su preocupación o queja. Cualquier empleado de la organización, independientemente de su categoría o tipo de contrato, puede usar los servicios de nuestras oficinas.